¿Qué es el Internacional Peace Bureau? El Internacional Peace Bureau trabaja por la paz de muchas maneras, y entre ellas trabaja para reducir la militarización, por el desarme, por la educación por la paz, para denunciar quiénes se benefician de las guerras, para denunciar el negocio que hay armamentista, para denunciar de dónde vienen los recursos para hacer las guerras y para prepararlas, que son los presupuestos militares. Por eso el IPB trabaja por reducir el gasto militar.